Que triste sería que si Cristo viene me quede en la tierra Y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar a Cristo Y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer Y cuando algún día Cristo me llame yo me iré contento Porque con mi Cristo entraré una vida a una vida eterna donde todo es amor Y cuando algún día Cristo me llame yo me iré contento Porque con mi Cristo entraré una vida a una vida eterna donde todo es amor ¡Sí Señor! ¡Oh gloria a Dios! ¡Levanta tus manos y adóralo! ¡Gracias Señor! Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar a Cristo En mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer Y cuando algún día Cristo me llame yo me iré contento Porque con mi Cristo entraré una vida a una vida eterna donde todo es amor 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 ¡Sí Señor! ¡Sí Señor! Y cuando algún día Jesucristo me llame yo me iré contento, contento Porque con mi Cristo entraré una vida a una vida eterna donde todo es amor 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 Amor